Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica receta procedemos de la siguiente manera En un cazo en aceite caliente ponemos 200 gramos de ternera cortada a trocitos 2 ajos a trocitos y un poquito de jengibre Y salpimentamos Al cabo de 5 minutos añadimos 60 gramos de pimiento rojo, 60 gramos de pimiento verde y una zanahoria cortada a trocitos Y rectificamos de sal Tapamos y dejamos cocer a fuego lento unos 10 minutos A los 5 minutos añadimos un poquito de cebollín Aparte hervimos 250 gramos de pasta fresca A parte en un bol ponemos 3 cucharadas de salsa de soja 3 cucharadas de salsa perrins Dos cucharadas de salsa de ostras Una cucharada de ketchup Y una cucharada rasa de azúcar moreno Esta es la manera de hacer la famosa salsa yakisoba En la cazuela donde tenemos el guiso de la carne ya podemos incorporar la pasta fresca que hemos hervido Y seguidamente añadimos la salsa y dejamos cocer unos 2 minutos Cocemos a fuego lento Cocineras y cocineros del mundo Una receta muy fácil y muy sabrosa Espero que os guste Un saludo y te espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!